¡Hola! Soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y hoy te quiero dar un consejo y es Falla pronto, falla seguido. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si bien es muy importante la persistencia en los negocios para que las ideas se hagan realidad, también es muy importante saber reconocer cuando una idea no es factible, cuando una idea no es viable y entonces hay que inmediatamente cambiar al nuevo proyecto. Esa es la idea, el consejo que te quiero dar hoy. Estoy en Miami Beach, atrás mío podés ver el Océano Atlántico, las playas preciosas de Miami y ahora estoy girando un poco para que veas el lugar tan lindo en que estoy, unos departamentos en la costa de Miami. Este es el sidewalk, es un lugar para caminar, para pasear, la gente aprovecha, hace gimnasia, sale a correr. Realmente es un lugar precioso y este puede ser tu próximo destino, si tú lo deseas o el destino que tú quieras si haces una buena gestión empresarial. Vas a poder disponer de tiempo, de dinero, tu personal va a ser confiable, tu negocio va a funcionar sin necesidad de que tú vayas todos los días. Entonces, bueno, nada más y para más información sobre cómo mejorar la gestión de tu empresa puedes ingresar a www.gestionempresarialrentable.com y leer mis artículos, mis consejos y ver los productos y los servicios que estoy ofreciendo ahí mismo. Gracias. Gracias.